¡Ey! ¿Qué pasa familia? ¿Qué tal estáis? ¿Te quieres dar un caprichito de lo que viene a ser una cuenta super mega chetada? Te invito a que te pases por el link que hay en la descripción del vídeo, donde podrás encontrar mi página web con las increíbles cuentas más chetadas de la historia. Sí, 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 pásate por la descripción del vídeo que lo vas a flipar. Sin más, te dejo con el vídeo porque también es para fliparlo. ¡Venga, dentro de un vídeo! ¡Suscríbete al canal! Este contenido es el que vais a flipar, pero antes, como os estaba diciendo, si os mola, si os gusta, si queréis que siga mejorando este tipo de contenido aquí en el canal, reventad desde este mismo momento el botón a like. ¡Ya está! Simplemente con esto. Y una suscripción. Si no estáis suscritos, sí, básicamente eso me haría muchísima ilusión. Entonces, como estáis viendo aquí en pantalla, es el FlyGPS Pro, pero ojo, en mi web ya lo tenéis totalmente liberado. Actualmente, creo que en la Store está por 4 euros, cosas así. A ver, os digo ya una cosa. Si os mola este joystick, pues queréis pagar la versión oficial no craqueada, se podría decir, pues le dais esta donación al creador que para eso ha sido él quien la ha hecho. Yo os lo estoy poniendo aquí un poquito más sencillo, simplemente que antes de pagar una aplicación, pues como que la pruebes. Entonces, como estaréis viendo ya en pantalla, estoy utilizando la aplicación de Cloner, dado que es muchísimo mejor para evitar que Niantic detecte que estás utilizando un joystick o aplicaciones de terceros. No obstante, el tutorial completo, por si básicamente te pierdes un poquito aquí en el vídeo, lo vais a tener también en mi página web. Vale, buscáis app de Cloner y ya está. Entonces, una vez clonado, mejor dicho, una vez descargado este joystick y clonado, lo abriremos y pondremos como ubicación de prueba tal joystick, ¿no? No obstante, antes de elegir una ubicación, que ya os digo que esto es recomendadísimo de que elijáis una ubicación cerca vuestra o vuestra misma ciudad, si queréis. Lo que os pido, que no utilicéis lugares como antiguamente hacíamos, ¿no? Irnos, yo que sé, a la otra punta del mundo hasta que no traiga un nuevo tutorial aquí en el canal, que esto será para la semana próxima. Ya que me han estado pasando contenido que rico, rico, ¿eh? Ojo, vamos a evitar cualquier tipo de shadow ban, cartel negro y todo básicamente lo que nos está tocando las narices a día de hoy los compañeros de... pues sí. Entonces, es muy importante que si tenemos el último parche de seguridad, como por ejemplo sería el de abril del 2018, activemos esta pestañita que veréis aquí que dice habilitar seguridad, no sé qué, de Mars, ¿vale? La activáis y listo. Para todos los demás que no hayáis actualizado en ningún momento vuestro teléfono, versión de Android, vuestro parche de seguridad y tal, pues nada, simplemente lo dejáis tal y como está y listo. Este joystick sirve para cualquier versión de Android, ¿vale? Entonces, no quiero que luego hayan comentarios de Daxxer, ¿me sirve para mi modelo? Si, te sirve, tal cual. Entonces, una vez, digamos, localizada la zona donde nosotros queremos ir a capturar Pokémon, batallar en gimnasio, girar Pokémon paradas, etcétera, etcétera, simplemente lo seleccionamos, le damos Play y listo. Ahora, una vez dentro del juego, porque ojo, esto se tiene que hacer siempre con el juego cerrado, ¿vale? Es importante que Niantic no nos vea en ningún momento dar ningún salto, ¿vale? Entonces, como os estaba diciendo, una vez dentro del juego, pues veréis que nos podemos mover con total normalidad, para arriba, para abajo, girar Pokémon paradas, capturar Pokémon. Y sí, es bien cierto de que en algún momento dado nos aparecerá el error 11 e incluso el error número 12 como el anterior joystick, pero aquí no hay ningún tipo de pausa. Es decir, en el anterior joystick, si no lo habéis visto, lo vais a tener por aquí bajo la descripción del vídeo también, cada vez que nosotros andábamos, como que daba como una pequeña congelación en el juego y no nos dejaba avanzar, ¿no? Después, nada, a milésimas de segundo, volvíamos a poder controlar nuestro personaje, pero como que no iba muy, muy fino, ¿no? Se podría decir, entonces con este joystick en todo momento nos podemos mover con el joystick y básicamente cuando lleguemos a la ubicación donde nosotros queramos, por ejemplo, encontramos un punto con bastantes Poké paradas o un gimnasio, nos paramos ahí un momentito y veremos como la barra esta, indicadora de error 11 o error número 12, desaparece. Que no, simplemente les giramos a la Poké parada y ya veremos como que el mapa donde sale la ubicación de los Pokémon y tal, vuelve a aparecer y spamean Pokémon a nuestros alrededores, ¿sí? Entonces, digamos que este sería el método definitivo, ¿vale? Muchos de vosotros a lo mejor decís, Daxxer, pero es que yo quiero ir andando y encontrarme Pokémon constantemente, tócatelos, ¿vale? Lo que quiero deciros es que, yo que sé, encontráis una Poké parada como os he dicho anteriormente, la veis, la enfocáis y decís, allá que voy, ¿no? Moveis el joystick hacia esa zona, esperáis unos segunditos a que cargue el juego y pataplasca lo tenéis ahí. Entonces, por el tema de capturar y tal, no hay ningún tipo de problema siempre y cuando, si por ejemplo, tú has estado jugando en tu ubicación hace apenas 15 minutos, no te vayas a otra ubicación totalmente distinta, ¿vale? Espera, lo que sé, media hora, una hora, dos horas, ¿vale? Para que no haya ningún Shadow One, ningún susto entre medio. Entonces, también, por otra parte, esperaros a la semana que viene, que como os he dicho, familia, vamos a empezar a dar saltos en el resto del mundo a cualquier ubicación, sin peligro de Shadow One, ni cartelitos, ni nada por el estilo. Entonces, creo que no me dejo nada, como os he dicho, la descarga aquí bajo la descripción del vídeo, la vais a poder encontrar fácilmente en mi página web. Se llama FlyGPS Pro y esto sería todo. Sin más, muchísimas gracias, como os he dicho, comentadme cualquier cosita entre comentarios, reventad ese botón de likes, suscribiros si no lo estáis para no perderos nada, que acabéis de pasar un feliz día. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!